Música Estamos acá en la verdadería de la UTT, está ubicado sobre la ruta 50, Rodeo del Medio, Maipú. Y bueno, también estamos haciendo bolsones en precios accesibles. Con un bolsón de 10 productos está en un costo de 400 pesos. Y bueno, eso es lo que estamos empezando por ahora, por este momento, para hacer la verdadería de la UTT. Los pedidos se hacen acá en la verdadería. Ahí tienen los compañeros, han pasado algún número de teléfono, así que mediante ello nos pueden contactar. También estamos en el Facebook. Y bueno, nos pueden hacer los pedidos y por mayor siempre los llevamos nosotros, los acercan los compañeros. Ya a poquito, vamos a ir sumando. Nosotros vamos haciendo grandes compañeros. Aquí está haciendo las cosas con ella. En el momento en que hay que hacer la vida de la UTT, en el momento en que hay que hacer la vida de la UTT, y ahora hay que hacer la vida de la UTT. Y ya no hay que hacer la vida de la UTT. Y ya no hay que hacer la vida de la UTT. Aquí está. Soy parte de la organización Unión de Trabajadores de la Tierra, soy técnico en preparación de Cotepo y bueno, contarles un poco del lugar, el espacio en el que estamos. Este galpón lo empezamos a alquilar hace poco como sede para nuestra organización en un principio para utilizarlos en las distintas reuniones que hacemos, asambleas con nuestros compañeros y bueno, fueron surgiendo ideas y la segunda idea es darle la respuesta a los compañeros que era armar un centro de distribución y comercialización de fruta y verdura. Así que bueno, estamos en un principio ahora con la verdulería que hemos arrancado hace una semana, más o menos y bueno, tenemos productos directamente desde el chacarero, de la chacra. Tratamos de acortar un poco las líneas, de que no pase por tantas manos y así se encarezca su precio. Tratamos de que le convenga al productor y al consumidor, así que son precios totalmente accesibles para los que consumen y en la chacra también el compañero se queda muy contento porque se le paga también con mucha diferencia a lo que pagan los ferieros o los verduleros. Cada uno tiene gente a cargo y bueno, cada uno se identifica con su grupo de base y con su talento. Ahora, por lo pronto, o sea, no pedimos de mucha cantidad, capaz que de papas pedimos, no sé, unas 3 o 5 o 4. Pero la idea es que cuando hagamos el calcón para distribuir... Este fin de semana estuvimos haciendo unos pedidos y la verdad es que se quedaron muy contentos porque ya estaban todos aquí. Aparte, 400 pesos, 10 kilos... La idea que sigue es usarlo como centro de distribución, también hacer en la otra parte porque el galpón está dividido en tres partes. Hacer como un galpón de embalaje de verdura y bueno, distribuir para otras partes de la provincia o bueno, de Argentina, también con nuestros compañeros de Buenos Aires o de las distintas provincias. Así que esas serían las ideas que tenemos pensadas a futuro. Y bueno, ahora hemos arrancado. Gracias a Dios tenemos muy buena respuesta de la gente. La verdad que están muy contentas con los precios. Por ejemplo, tenemos, por decirle algún precio, el kilo de la papa a 35 pesos, 2 kilos por 70. El tomate, tenemos un tomate ahí para el que menos está saliendo, 2 kilos por 50. Que en este momento no tenemos, pero está ahí 2 kilos por 60, 2 por 70. La verdad precios muy accesibles y que la gente está muy contenta. Y bueno, vuelve. Gracias a Dios llevamos una semana y tenemos buena respuesta. Y bueno, nada, muy agradecido por el apoyo que nos están brindando. Y bueno, nada más. Entonces, un saludo de parte de UTT a toda la gente que está viendo este canal. Tenemos algunos compañeros que hacen producción agrotológica, pero no olviden estar. Y el consultor, tres, vamos a probar. La idea es que en algún momento tenemos un sector acá. Quiero워 a probar. Y la idea es que en algún momento tiene un traje.